Ajá, ajá Para la familia Reyes Esper Allá, allá en Chile Este entrevista va dedicado con mucho cariño Para el Chino Max y para el ISEC ¡Ey! ¡Con cariño! Para yo Te puse el ser humano El Chino Max ¿Por qué? Ya me debe de mi menos Y mi sozo ¿Por qué? Ya me debe de mi amor y tu amor Siempre mía No, pero Pese mi vida No, 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 no Otra vez Solo me viene Si tu amor Yo me voy Me voy Y me voy Y me voy Y me voy Sin residencia Yo me voy Y me voy Y me voy Sin residencia Yo me voy Y me voy Y me voy Y me voy Por qué Por qué Ya me voy Sin residencia Sin residencia Yo me voy Por qué Sin residencia Yo me voy No, 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 no Te diré. Te diré… Sinésita es amor. Sinésita, yo me domestico por ti. Sinésita, yo me domestico por por ti. Sinésita yo me domestico por por ti. Y no está